La leyenda de Davy Jones. La historia se remonta al siglo XVII y se cuenta que él y una diosa del mar llamada Calypso se habían enamorado, y tanto fue su amor que el pirata aceptó realizar una de las obligaciones de la diosa, la cual consistía en guiar hacia su descanso a las almas que perecían en el mar, con la condición de que solo podía pisar tierra una vez cada 10 años, y cuando se cumpliera el periodo, ambos se verían y disfrutarían de su amor. En varias versiones, para cumplir el trabajo, Davy Jones sería el capitán del holandés errante. Sin embargo, pasados los 10 años, la diosa no cumplió su promesa, y preso del dolor y la humillación, Davy Jones se arrancó el corazón eliminando sus sentimientos, y se volcó al mal permitiendo que las almas de los marineros que él había asesinado, sirvieran sin descanso bajo su mando, para convertirse en uno de los piratas más temidos del mundo. No se sabe dónde ocultó su corazón, pues la historia dice que lo escondió en un lugar al que Calypso jamás podría llegar, aunque otras versiones dicen que lo mantiene oculto en su cofre. Como curiosidad, cuando un marinero caía por la borda y desaparecía o moría en el mar, se decía que había ido al casillero de Davy Jones, o sea, al abismo del mar. Próxima parada, casillero de Davy Jones.